Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y bueno, quiero empezar por hacer una referencia a una charla que di yo apenas la semana pasada. Esa charla se refirió a, en vista que tenía dos charlas tan juntas, y después decidí puntualizar esa plática sobre asuntos y obras que formaban la genealogía, a mi entender, de la obra que estaba presentándose ahora mismo en el eco. Y ahora, en esta ocasión, no voy a hablar de la pieza del eco, sino decidí hablar mejor de un tema que me está ocupando cada vez más, que es encontrar, o más bien, un aspecto que me está ocupando cada vez más, que es la representación de la naturaleza, que es un término por demás controversial, por supuesto, que podemos debatir, pero me refiero a imágenes de lo natural o representaciones astronómicas o de aspectos geográficos, etc., que han formado parte de mi trabajo desde hace mucho tiempo y que últimamente han sido, han adquirido mayor importancia. Y bueno, la instalación que yo hice en esa ocasión, que se llamó Mapa de Climas, era una pieza en la que se recurría deliberadamente a una serie de elementos que muy poco tenían que ver con lo que podíamos pensar como la naturaleza. Hablamos de un piso de linoleo, que podríamos seguir una genealogía en obras que yo he hecho de este uso de pisos, alfombras, como puntos de apoyo, etc., banquetas, cemento, etc. Y esta es la primera ocasión en que es usada tan explícitamente ese elemento. Y en este caso, el piso de linoleo, esos cortes que ustedes ven como… que están en diferentes ángulos, que chocan, se crea como una especie de… un patrón muy confuso, moiré, una especie de moiré, están reproduciendo, cada una de esas piezas son… están reproduciendo partes de un patrón de camuflaje. Entonces, bueno, era la unión de estas dos cosas, el patrón de camuflaje, que es como una manera de fundirse con un entorno, con fines defensivos o agresivos, y este otro patrón ajedrezado muy conspicuo y que conlleva una serie de implicaciones domésticas. Y cada una de estas zonas estaba sumida como una… dentro de este mapa de climas, estaba sumida como una zona climática, como cuando uno habla de una tundra, una selva tropical, etc. Y bueno, había estos letreros arriba, que es como una de las pocas veces en el transcurso de mi trabajo como artista en que he usado una escritura legible, designaba estas zonas climáticas con faltas de ortografía. Es una serie de 10 paneles, cuyo nombre es Fortuna, reproducen la totalidad del cielo nocturno o de la esfera celeste, con monedas. Y cada moneda, a su vez, tiene una estrella. Me interesa la estrella como esta especie de… para empezar, como representación muy elemental de un ser humano, de una persona que a su vez es asociada con este elemento, con estos astros inalcanzables que implican toda una serie de aspiraciones, deseos, metas personales, grupales, nacionales, ideológicas. Entonces, bueno, empecé a coleccionar monedas con estrellas, lo cual es un rango bastante amplio de coleccionismo. Y, bueno, me encontraba en estos paneles, se encuentran monedas de todos los países comunistas, Unión Soviética, Cuba, Cuba antes de la Revolución, Cuba después de la Revolución, ahí cambia el lema nada más, pero la estrella sigue, soles nacientes, estrellas como constelaciones, estrellas como ideales fulgurantes. Entonces, era como esta idea de regresar la estrella a su condición elemental, como de representación de un astro, pero llevando toda la carga, todo el peso que tiene la representación de la estrella en cada una de estas monedas. Entonces, había un juego aquí que a mí me parecía interesante, que tenía que ver tanto con el valor de las monedas, con su magnitud, digamos, física o de valor, con la edad de cada moneda, había monedas como hasta de 200 años ahí metidas, y su relación, por ejemplo, con el tránsito de la luz a través del espacio, y el tiempo que toma la luz de una estrella en llegar a nuestros ojos, y el valor de esa moneda en relación también con ese tránsito. Entonces, hay una serie de asociaciones en esta traslación que a mí me parecían muy interesantes y muy evocativas, y que se reducían a esta presencia, al final a la presencia de la estrella en la moneda. Muchas gracias por estar aquí, gracias a Soma por la invitación, y esperamos vernos pronto. Gracias. 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 Gracias.